Cuando contratamos a un compositor, poco entendemos de sus funciones específicas para obtener la música que necesitamos. La calidad de esta se refleja y depende mucho de las capacidades del músico para que el producto final sea el más efectivo para tu videojuego. En este video, te presento las tres capacidades de un compositor de videojuegos que se tienen que tomar en cuenta durante la producción de tu proyecto. La primera capacidad es la producción musical misma, que se asocia directamente con la creatividad del compositor, una de las más importantes. La manera en que el compositor pueda sentirse motivado y realizar un excelente trabajo será el fruto de la labor que se realizó en las actividades del video anterior. La segunda capacidad tiene que ver con el proceso y flexibilidad de las revisiones. Admitámoslo, a pesar de que el compositor se haya empapado y tenga el panorama general en su cabeza de tu proyecto, muchas veces se necesita afinar la música en cuestión. Aquí es donde entra el proceso de las revisiones. Este aspecto es muy importante que esté presente en la cotización del servicio del compositor, ya que puede generar molestas suposiciones o malentendidos innecesarios durante el proceso. La tercera y última capacidad de un compositor para videojuegos es el poder de mostrar el comportamiento de la música. Para entrar en contexto, casi siempre la producción musical se realiza a la par del diseño y programación, siendo así, imposible incorporarlo hasta que el proyecto sea jugable. Por ello, es el deber del compositor de videojuegos realizar una interfaz de programación con el fin de audicionar el material musical. De esta manera, determinamos y ponemos a prueba su comportamiento mucho antes de la primera versión jugable del proyecto. Bueno, estas fueron las tres capacidades que tienes que tomar en cuenta durante la producción de tu videojuego. Pregúntate, primero, ¿la producción musical está a la altura de tu proyecto? Segundo, ¿las revisiones? ¿El compositor o compositores te están dando una clara guía de cuántas revisiones y qué servicios están ofreciendo para llevar a cabo este proceso de la mejor forma? Y tercero, ¿tiene alguna capacidad para poder audicionar el comportamiento de la música durante la producción de tu videojuego? Siendo así, que todavía no sabemos cómo se va a comportar la música hasta que tu videojuego pueda ser jugable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!